Edifiquemos una familia. ¿Cuántos están edificando una familia? Edifiquemos una familia donde todos seamos felices. Edifiquemos una familia donde todos seamos felices. Este tipo de temas me gusta manejarlos con muchísimo cuidado porque no son fáciles de predicar. Y necesitamos tener el espíritu adecuado para predicarlo y para recibirlo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos bien todos? No es un objetivo entre el Espíritu Santo y yo para esta enseñanza. No es un pie más grande para poder pisarle el callo a más gente. No. El objetivo de esta enseñanza es despertarte a tiempo hacia la excelencia y hacia la realización. ¿Cuántos quieren despertar a tiempo? Algunos quieren seguir durmiendo aunque el agua se esté metiendo al bote. Pero si hay un problema, ¿cuántos quieren conocerlo? Lo mejor conocerlo a tiempo para arreglarlo. Pero quiero aclarar que el objetivo de esta enseñanza no es causarte problemas. Que tú digas, ah, fui a esa iglesia y vea eso ahí. No, eso. Ahí nos sacaron los cueros al sol. No, no te voy a sacar los cueros al sol. Te voy a sacar la unción del Espíritu para que puedas arreglar los cueros que están mal. Amén. Amén. Díganme. Porque el objetivo de un ministro no es darle a la gente algún tipo de somnífero para que se vaya creyendo que todo está bien. Ese no es el objetivo de un ministro. Un ministro tiene como objetivo mostrar el camino de Dios y las soluciones de Dios. Para que tú puedas tener una vida sólida y tranquila. Como lo hago siempre, pero mucho más en este tipo de temas, yo pido al Espíritu Santo que me dé el amor, la actitud correcta para abordar este tema. Sin la más mínima intención de hacer daño, con la revelación que la palabra va a producir de tu situación particular y de la situación de tu familia. Esto pasó aquí como el huracán Darío. Todo está como serio. Repito, de todo corazón se lo digo. Mi objetivo y mi intención no es sacar a la luz tus problemas para ridiculizarte, dañarte, sino para ayudarte a sanar. ¿Estamos de acuerdo? La intención del Espíritu Santo con este tema es detectar defectos para sanar, para corregir y para replantear tu vida de familia a tiempo. Diga conmigo a tiempo. Diga conmigo a tiempo. Hay gente que quisiera hacerlo y ya no tiene tiempo. Pero si tienes tiempo, es mejor verlo a tiempo. Somos una generación que además de tener una tarea con el reino de los cielos que es hacer famoso el nombre de Jesús, tenemos un deber con nosotros mismos, con nuestra familia. ¿Cuál es ese deber? Es convertir nuestras generaciones en gente profundamente feliz. No vamos a construir iglesias a costa de tu tristeza, de tu desgracia, de tu pobreza. No vamos a hacer el reino de los cielos asegurando que somos gente feliz. ¿Cuánto dicen amén? Ok. Vamos a mirar la bienaventuranza del Señor Jesús que son como la clave de lo que dijo el Señor que era la felicidad. Porque la palabra bienaventurado se puede traducir dichoso, feliz. Así que vamos a ver lo que Jesús considera que es la felicidad. Se lo leo, pues más descansentaditos. Voy a quitar la palabra bienaventurados y voy a poner felices o dichosos. Ok, ¿estamos bien? Ok. Felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza del espíritu no es ser apocado. La pobreza del espíritu es una persona que considera que solo no puede, que necesita que le ayuden del cielo. Dichosos o felices los que lloran, ellos recibirán consolación. Felices los manzos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. Dichosos o felices los misericordiosos, ellos alcanzarán misericordia. Dichosos y felices los de limpio corazón, ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, porque serán llamados por los hombres hijos de Dios. Felices los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices y dichosos sois cuando por mi causa, dice Jesús, os vituperen y os persigan. Y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La bienaventuranza es una descripción magistral de Jesús sobre lo que es la verdadera felicidad. Y en el último versículo, nos da como una recopilación de cómo se resume según la felicidad del hombre. Note el versículo 12. Gozaos y alegraos. Diga conmigo, gozaos y alegraos. Si dice una cosa y le pone una ahí en la mitad, es porque son diferentes. Gozaos y alegraos. Usted puede tener gozo y puede estar alegre. Como puede estar alegre y ser un perfecto desdichado. Ok. Gozaos y alegraos. Y aquí viene, cómo se conjuga la alegría con el gozo, con la felicidad. Cómo se conjuga. Dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, la felicidad es preservar el galardón que tengo en los cielos. Si yo pierdo el galardón que tengo en los cielos, seré un desdichado no sólo en la tierra, sino eternamente. Que es peor que ser un desdichado en la tierra. Yo debo guardar y preservar mi galardón en los cielos a costa de cualquier cosa, incluyendo de la alegría. Si tengo que dejar de ser alegre para guardar mi galardón, lo voy a guardar. Eso es felicidad. Pero si me voy detrás de la alegría y descuido el galardón, una salvación tan grande que costó un alto precio a la sangre de Jesús. Si yo descuido ese galardón, mis alegrías serán el premio a la desdicha eterna. Edifiquemos familia donde todos seamos felices. ¿Cuánto dicen amén? Levanta tu mano, di conmigo Señor, que aquello que estoy construyendo, te sea realmente útil a ti. Escúchame hijo, si estás levantando una familia, la felicidad es que esa gente que se levanta contigo en casa, le sea útil a Jesús. De lo contrario, tendrás un fracaso de familia, así estás tapado de dinero. Si no le sirven a Jesús, no le sirvieron al que le dio la vida, perdieron la vida. Se tiene que ser útil a Jesús, aquel que nos concedió la vida. ¿Cuántos quieren construir esa familia donde todos seamos felices? Para eso entremos a lo primero. La pregunta elemental es, ¿qué es la felicidad? Dígale al que está a su lado, oye, ¿y qué es la felicidad? Voy a leer la descripción normal. Es una mezcla de religión, filosofía y concepto del idioma español, nada que tenga que ver con la Biblia. Se considera como felicidad el estado emocional de una persona, con la sensación de bienestar y realización, cuando logra alcanzar sus metas, sus deseos y propósitos en la tierra. Ahora, generalmente se liga la felicidad con momentos de placer, de satisfacción. Cuando estamos en los momentos de ebullición, en la alegría, decimos, ¡soy feliz! Aunque en diez minutos podemos estar totalmente en el otro polo. La felicidad se liga con momentos. Y la carencia de paz y de tranquilidad. Generalmente se tiene como la desdicha. Entonces alguien dice, para ser feliz es que uno no tenga problemas. Que uno no tenga necesidad, que nada lo esté acosando. Pero ese concepto no es del todo cierto. Por el contrario, el concepto de que la felicidad es no tener problemas, daña al ser humano en su propósito de la vida. Lo daña. ¿Por qué? Porque sumerge al hombre en una búsqueda desequilibrada de la alegría y del esfuerzo para alejarse de la responsabilidad y el dolor personal, generalmente a costa de otros. Es decir, ¿se lo explico bien? Por pensar que la felicidad es no sufrir y no esforzarme, entonces vivo toda mi vida para no sufrir. Así sea, dañando a medio mundo. Con tal de no sufrir, soy capaz de dañar a mi mujer, soy capaz de acabar con mi marido, soy capaz de acabar y desgraciar a mis hijos, con tal de no estar bien y soy feliz. Eso no es felicidad. Vamos a hablar un poquito para llegar a donde queremos. He sacado las claves de la infelicidad. ¿Cuántos quieren conocer las claves de la infelicidad? ¿Qué es lo que es la infelicidad? A ver, ¿habrá algún ser humano que diga, yo he soñado ser infeliz? O tiene que estar loco y bien loco. Nadie sueña con ser infeliz. Nadie se levanta todos los días, que hoy me vaya mal. Estoy esperando que hoy me vaya. Ojalá me echen del trabajo. Ojalá me accidente. Nadie se levanta así. Está loco entonces. Pero a veces no lo decimos, pero hacemos todo lo que se requiere para ser infeliz. ¿Qué es lo que se requiere para ser infeliz? No, yo nunca voy a decir, ojalá hoy me accidente, pero le pasa de 100 al carro, te está buscando accidentar. Claves de la infelicidad. Ojo con esto. Es decir, estas cosas, sáquelas de su vida, si quieres ser feliz. ¿Cuántos desean ser felices? Ay, los demás, yo pensé, si había gente dentro del grupo que quiere ser infeliz, yo pensé que no existía. Si los hay. Opa, todos los días se aprenden cosas nuevas. Oh, yo pensé que no había honestado. Yo pensé, yo estaba por sentado que ningún ser humano deseaba ser infeliz, pero veo que hay excepciones que confirman la regla. ¿Cuántos nunca desean ser infeliz? Mira que está a su lado y dije, ojo, desaloja lo que te van a decir. Claves para la infelicidad. Primero, comencemos en el orden que me corresponde a mí. El pecado. Pecando nadie podrá ser feliz. Nadie. No te engañes. No trates de inventar lo que no existe. Y no existirá jamás. No existe la felicidad pecando. No existe. El pecado te puede brindar alegría. Por eso no seduce. ¿Cuántos saben que el pecado brinda alegría? ¿Y los demás qué? ¿No? Nadie diga, no, a mi hijo es que me obligaron. Yo no quería. Mentiras. Mentiras. El pecado seduces porque gusta, porque produce alegría. La alegría que te puede brindar el pecado siempre se pagará con la paz, con la felicidad y con la salvación. La paga del pecado es la muerte. ¿Quieres ser un infeliz? Peca. Estás asegurando que te viene. ¿Quieres ser feliz? Deja el pecado. Aprende esta frase de alta filosofía esquinera. Diga conmigo, pecando no seas feliz. Ah, que estamos buenos, la pasamos rico. No es feliz. Se lo aseguro. Nadie va a cambiar esa norma. Segundo. Segunda clave para la infelicidad en la vida. Se es infeliz cuando se tiene una vida sin propósito. Vivir sin saber para qué se vive es solo subsistir con la esperanza de la muerte para que ella sea una prolongación de tu propio sinsentido. Es decir, no tengo propósitos en la vida. Ahí voy, ahí vamos. Yo soy libre como el viento. Libre como el viento. No sabemos para dónde va a ir a dar. Nadie es feliz sin propósitos en la vida. Es un desgraciado literalmente el que tiene que levantarse a trabajar sin saber para qué trabaja. El que mantiene unos hijos sin saber para qué los tiene. El que vive con una persona sin saber para qué vive con ella. O el que va a una iglesia sin saber para qué. Quien no tiene propósitos para la vida tampoco tiene razones para ser feliz. Porque si no tienes nada al frente que conquistar pues tu felicidad no existe. Tú eres un cadáver que conserva la vida. Pero un cadáver. Tercero. Clave de la infelicidad. Se es infeliz por la carencia de un proyecto de vida estable. Carecer de un proyecto de vida es vivir a expensas de las circunstancias. No contar con un proyecto de vida es no tener razones para luchar. Para persistir. Para soportar los tiempos difíciles. Hace algunos años nadie hablaba de proyecto de vida. Solo los psicólogos. Para quedar como sabían mucho. Hasta que nos enteramos que todos tenemos que tener un proyecto de vida. Saber para qué vivo. Qué quiero en la vida. Qué quiero lograr. Qué estilo de vida pretendo. A dónde quiero alcanzar y llegar. Si tú no tienes un proyecto de vida estable cada que prendas el televisor te cambiarán el norte de tu vida. Cada que veas en internet algún despistado dándosela de sabio será tu guía y te tirará por un nuevo abismo. Necesita un proyecto de vida sólido y serio. Que cuando aparezca un amigo y te diga eh yo hago así usted yo no yo tengo otra forma de vivir. Si tú no tienes ese criterio hombre, hombre, hombre ¿cuántos hombres hay aquí? Un hombre que un amigo lo voltea no es un hombre es un pobre muchacho dándosela de hombre serio. Un hombre tiene un proyecto de vida si no tiene un proyecto de vida se lo repito es un muchacho. Jovencitas no se casen con muchachos casen con hombres que tengan proyectos de vida. Muchachos yo les ayudo a construir su proyecto. Yo he trabajado con muchachos de 13 años 13 años en mi oficina les he dicho ¿qué quieres hacer? y me han dicho y les ayudo a hacer un proyecto de vida y los veo trabajar todavía con un proyecto. 13 años Esto es para más adelante cuando ya tengas bastantes errores y bastantes cargas encima ya se has hecho infeliz a medio mundo vas a buscar un proyecto de vida búsquelo desde pequeño sepa para qué nació ¿Estamos de acuerdo? Un proyecto de vida te da estabilidad si no lo tienes serás un infeliz sea lo que fuere que lograres porque cada que logres algo levantarás el trofeo y por dentro sabrás que eso no es lo que quieres en la vida. Quien no tiene un proyecto de vida estable es un náufrago de la vida y como es un náufrago está destinado en el mejor de los casos a subsistir en una isla desierta en medio de una multitud que nunca será parte de él podrá construir una familia pero esa familia no se siente parte de esa persona porque no le representa sino una ayuda momentánea pero no una guianza de por qué vivo y por qué estoy aquí y hacia dónde vamos por cierto todo náufrago se pega a la primer tabla que ve en el mar cualquiera se convertirá en tu guiador si no tiene un proyecto de vida cuarto se es infiel se es infeliz perdón disculpe infeliz cuando logras sentir que tu vida es la vida de una persona inútil e improductiva la baja autoestima y un desconocimiento de lo que tú cargas del Padre Celestial dentro de ti hará que pierda el valor la vida para ti y perderá valor todo lo que logres ¿sabe por qué? porque cada que logres algo no tendrá valor porque lo logró alguien que tú no admiras tú mismo hay gente que hace tonterías pero se sienten felices ¿sabe por qué? porque al menos hubo un papá que le dijo oh como lo hizo de bien oh te felicito eres genial oh tú tienes un poder maravilloso hijo tú tienes una capacidad sobrenatural ese muchacho se levanta y ama lo que hace mientras que hay otros que hacen cosas maravillosas y se sienten como unas cucarachas porque su autoestima es baja Jesús quiere subirte la autoestima no de tu carne sino del espíritu tú eres grande no por lo que tú eres en la carne sino por lo que cargas del Padre Celestial en ti yo no sé qué cargas tú pero yo sí sé qué cargo yo yo sé lo que me han puesto encima yo sé lo que cargo dentro de mi ser sé que me han entregado y eso le da valor a mi vida eso hace que lo que yo voy a realizar lo haga con excelencia y me sienta feliz porque no viene del fruto de mi carne sino del legado del Padre Celestial sobre mi vida eso le da felicidad a mi vida la persona que se acostumbra al fracaso será invadido de un sentimiento de improductividad que le hará un ser inseguro pequeño ante sí mismo y ante los demás por eso lo que tengas que hacer hazlo bien tú no tienes que ganarte el premio Nobel de química para ser importante tú puedes ser una persona que hace aseo pero que lo hace de una forma excepcional porque tu trabajo refleja lo que piensas de ti mismo haga eso ahí es porque su vida está ahí haga eso ahí que eso no se dan cuenta es porque usted vive una vida doble nadie se da cuenta de lo que usted es tu trabajo determina lo que tienes el concepto que tienes de ti mismo porque cuando estás trabajando estás dando de ti no te importe que te paguen o como la sociedad valora lo que tú haces entiende que sale de ti si sale de ti debe tener valor todo lo que sale de mí tiene mucho valor porque sé lo que soy para Dios tú tienes que valorar tu vida quinta clave para la infelicidad se es infeliz por carecer de alguien a quien amar y de alguien que nos ame con admiración no tener a quien amar hace al ser humano un mendigo de amor de sexo y de aceptación ese tipo de personas serán siempre manipuladas por sus sentimientos y generalmente serán esclavos de ellos asegúrate que estás amando a alguien y que alguien te está amando a ti no hablo solo de labor de pareja hablo de amor cualquier tipo de amor si no tienes quien te ame tú tienes un problema grave en la vida tú eres una rueda suelta que no tiene ningún eje si nadie te ama a ti no es que el mundo sea malo el problema es de ti tal vez no es que no tengas valores para que te amen es que no los has expresado porque tú te amas demasiado a ti mismo pero para ser feliz se requiere el ingrediente de amar a alguien y que alguien me ame y que me ame con admiración quien no se siente amado quien no se siente admirado y respetado por otros será un ser profundamente infeliz aunque asuma conductas de soberbia y aparente seguridad no necesito de nadie es que nadie te necesita a ti es la verdad yo no necesito de nadie no meta mentiras nadie necesita de usted por eso usted ha tomado esa posición para dársela de que usted es el héroe cuando usted aquí es el villano no es que usted decidió no necesitará a nadie es que el mundo ha decidido que usted no tiene nada que ofrecerle quien tiene ese problema en su vida es un infeliz y nunca podrá ser feliz jamás podrá ser feliz no lo intentes llegarás a viejo diciendo esta es mi forma de vida esa es tu forma de muerte ese ha sido tu estilo de infelicidad que lo has defendido guárdalo que te hagan un cuadro en la casa sabes que van a decir tus nietos ese era mi abuelo el viejo ese amargado era mi abuela la vieja amargada que echaba cantaleta por todo por boca y nariz y la foto de la vieja así porque ella pensaba cuando le tomaron la foto ella pensó para que vean que soy muy segura mentira está andiéndome muy amargada dedito así diga ya ya que yo no quiero no quiero molestarle la vida quiero ayudar a construir una generación llena de felicidad ¿cuánto dicen a mí? sexto clave para la infelicidad sexto se es infeliz cuando no se tiene una estabilidad en su presente ni una seguridad en su futuro la inestabilidad económica la inestabilidad afectiva la inestabilidad familiar siempre desencadena sensaciones de infelicidad que van a hacer que el hombre tome constantes decisiones equivocadas inestables hoy sí mañana no hoy para allá mañana para acá y ojo con esto voy hombres o mujeres primero las damas ok mujeres que le siembra inestabilidad a su esposo no te las des de artista que estás haciendo un hombre infeliz es que yo no sé hasta cuándo voy a aguantar de la inestabilidad que con eso está diciendo yo soy un hombre infeliz hombres pasa lo mismo esos hombres que dicen es que yo algún día me voy a ir algún día la voy a dejar y que todos los días la mujer es será que se va será que no se va será que me va a dejar estás haciendo una mujer infeliz de las das de artista pero eres un experto en hacer infeliz a la gente sería mejor que pudieras hacer feliz a una sola aunque sea y no darte la de que hace feliz a medio mundo porque tú haces infeliz a tu mujer con tu inestabilidad porque tú eres un profundo inestable que no tiene felicidad ¿quién ha entendido eso? no digan allá y digan algo que yo me estoy calentando aquí hoy repito no estoy tratando de hacerle que su pie crezca para que le pise el callo a otro no es eso lo que quiero hacer con este mensaje pero quiero corregir problemas no le generes inseguridad también a los hijos a los hijos le generan inseguridad esto me tiene hasta aquí algún día me voy algún día ¿qué es eso? un hijo jamás será feliz con una familia inestable hasta algunos son tan malos que hasta le dicen algún día yo voy a dejar a su mamá algún día yo me deshago de su papá no sea así mi hija si usted es infeliz ¿por qué quiere ser infeliz a sus hijos? no sea mala madre o mal padre si usted no supo elegir vida y no pudo enderezar el barco muérase con su infelicidad pero no mate a otros me voy a tomar uno para que esto baje se necesita tener estabilidad saber que estamos construyendo y hacia donde vamos hay unos años en la vida que son los de más productividad en fuerza física esos años hay que aprenderle a la hormiga hay que usarlos para ganar dinero para establecer un estilo de vida serio usted no puede llegar a los 70, 80 años buscando a ver dónde va a trabajar si le tocó hágale Dios le va a llevar a enderezar pero a la nueva generación no van a llegar así yo ya les he enseñado cuál es el proyecto de Dios en los años la meta de Dios en torno a las finanzas es que a los 60 años usted ya tenga una vida estable y le toque trabajar menos no es que no le toque trabajar usted va a trabajar siempre usted nunca va a ser un parásito pero usted va a llegar a mi hijo trabajando como su fuerza se lo permite usted puede llegar a 70, 80 siendo el gerente el consultor el que da la orden está trabajando pero no boleando martillo a esa edad no a esa generación no lo vamos a levantar nosotros vuelen volé martillo todo lo que quiera mi hijo ahora vaya gane buena de músculo ahora que tiene fuerza y haga plata y mire a ver cómo puede hacer para establecer empresa pero tiene que haber un tiempo donde diga de aquí para adelante voy despacio voy a disfrutar mi mujer voy a disfrutar mis hijos voy a disfrutar mi casa voy a disfrutar mi fe voy a disfrutar el reino de los cielos tiene que haber una edad hay que planearlo si no lo planeas serás un infeliz por cierto no se roben ustedes mismos ante el gobierno yo no le pago taxis al gobierno porque yo creo que yo soy bobo yo trabajo que me paguen cash te vas a quedar sin jubilación te debe ver en un edificio de los viejos recibiendo cualquier miseria porque no fuiste porque eres un hispano demasiado vivo demasiado vivo mientras que usted ve otros viejos que eran bobos no tan avispados como usted yéndose a Miami a Europa a pasar los días del invierno porque trabajaron fuerte y ahora tienen plata alguien dígame tenemos que descartar esa cultura hispana que yo soy muy vivo que a mí me la hace a mí yo por debajo porque deje la bobada mi hijo que la vida es más que la vida es más que lo que usted se va a gastar el fin de semana en el mall va a llegar unos días donde la fuerza no te dé y tanto café y bégol te va a volver pedazos del cuerpo y va a necesitar cuidado y cogerla suave prepárate quienes viven el día a día no en la fe usted en la fe vive el día a día ¿cuánto dicen amén? pero no en los términos de estabilidad humana usted no puede vivir el día a día los que viven en el día a día de la comodidad y de la mediocridad siempre albergarán temores hacia el futuro y eso le va a robar la felicidad ante cada temor vámonos de paseo hagamos esto hoy y mañana ¿qué? y aquí mucho más en una escultura como esta donde se requiere programar usted ya sabe si usted no se ha enterado van a haber unos meses de frío donde entra menos plata y nadie tiene que decirle entonces en invierno comienzas que este país que es que uno aquí yo me fuera para allá para para ¿cómo es que dice María el pueblito que le gusta? Tarrolizo quiero irme por allá porque es que esto sin bien ay si usted en verano trabajó hizo bastante plata y no que la tiró toda sea más ordenado ahora los jóvenes están preparando para enero los jóvenes hay una serie de cosas espirituales pero están preparando los jóvenes una ida a esquiar a Blue Mount es que tenemos que aprender que estamos en Canadá y en Canadá también en frío se hacen cosas muy buenas cuando yo era periodista aquí en Canadá es decir repartía periódico en las mañanas porque algunos no saben pero cuando me vine aquí no me he pagado y me tocó me repartir periódico y ese fue el noviazgo con Angie reparta periódico en las madrugadas yo repartía periódico en esos inviernos tan bravo y yo veía a la gente cuatro de la mañana unos trotando otros saliendo montando los cosos del esquí a su carro cuatro de la mañana y yo decía wow esta gente en invierno vive su vida normal somos nosotros los que pensamos que la vida es en el mall el sol no la vida es mucho más grande que eso prepara tu vida pastor y país por allá a Blue Mount con 20 dólares alcance no sea tacaño vale bastante porque la va a pasar bueno porque usted es una persona de excelencia trabaje consiga yo le voy a ayudar pero necesitamos que trabajen para que vayan y la pasen bien invierno esta es una generación que tiene que acostumbrarse que aquí hay frío y en el frío se vive feliz también se hacen cosas de gente buena de gente que la pasa bien llega el frío y todos engarrotados estos tan aburridos al aburridor es usted hermano hay gente pasándola buena séptima estamos hablando de las claves de la infelicidad infelicidad la séptimo se es infeliz cuando se tiene inseguridad hacia la eternidad saber que hay después de la muerte y no saber como asegurar el futuro eterno es causa de infelicidad y de temor en su inseguridad cuando el hombre no sabe que va a pasar después de la muerte en vez de tratar de preparar su vida eterna sabe que hace el hombre normalmente se sienta a filosofar a crear religiones a disfrazar a Dios como él se lo imagina para pensar que todo está arreglado en la eternidad pero por dentro hay un profundo temor porque todo lo que él tiene como eternidad es una película que él mismo se creó y que sabe que no es real que aunque la presente con idea yo creo esto para mí tal cosa por dentro sabe que eso es apenas basurita de su mente mientras tú no tengas clara tu vida eterna nunca podrás ser feliz la eternidad no depende de como tú lo veas o como tú opines la eternidad depende del que hizo la eternidad se llama Dios ok estamos bien enchufados ya conocimos las claves de la infelicidad ok vamos a ver rápidamente que dice la Biblia sobre la felicidad ¿cuántos quieren saber que es la felicidad según Dios? ok 7, 8 levanten la mano para la foto la foto como una ola la foto ¿qué dice la Biblia de la felicidad rápidamente? 1 para Dios la felicidad es más que poseer si tú te desvíes por poseer es mucho más Salmo 4, 7 tuviste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto como traduce ese versículo mire lo que dice el salmista tú me diste tanta alegría interna mayor que la que tienen otros cuando estaban tapados de plata para ellos la felicidad era tener mientras que tú me has dado una alegría mayor que la de ellos 2 para Dios la felicidad está ligada a sus propósitos con tu vida propósitos que darán como resultado todas las añadiduras requeridas para que tú tengas el complemento de la felicidad Mateo 6, 33 todos lo conocemos buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas si te dedicas a buscar las añadiduras perderás la felicidad y ganarás muchas cosas si te dedicas a buscar el reino de los cielos te va a añadir todo lo que requieres para que tú seas feliz tercero según la Biblia la felicidad se halla encontrando el deleite en Dios el cual saciará todos los deseos de tu corazón ¿cuánto le gusta deleitarse? ayer tuvimos me hicieron una fiesta que es que esas fiestas ya las tengo pilladas me hicieron una fiesta y es que NERT para poder vestirme en a mí y burlarse de mí pero yo no soy bobo lo hago vestir a usted para burlarme yo también de ustedes pero ¿sabe que me gusta de esas fiestas que hacemos en esta iglesia? que le estamos diciendo a nuestros hijos no somos tan mediocres como para meditar marihuana cocaína mujeres música a todo volumen y licor para ser felices nosotros con un corbatín hacemos la felicidad somos gente tan sencilla que vivimos tan felices con cualquier cosa pasamos bien a todos nos gusta el deleite ¿cuánto nos gusta el deleite? Dios es capaz de darte lo que tú anhelas y te lo puede dar y te puede deleitar en ello toda la vida con la permisión y la garantía de que Dios te lo está dando pero si lo buscas por tu propio medio y traicionas a Dios por deleitarte vivirás esclavo de tus deleites y nunca podrás ser feliz deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos o las peticiones de tu corazón cuarto escucha esto pare la antena diga que está a su lado ojo con lo que viene según la Biblia para ser feliz se requiere honrar a quienes te trajeron a este paseo de la vida si no honras a los que te metieron en este paseo en esta dimensión jamás podrás ser feliz jamás es más honrar a los que te dieron la vida determina la prolongación de tus días y te garantiza un bienestar hasta el último día de tu vida si tú honras a tus padres Dios se la va a jugar por ti y eso no tiene que ver con religión hay gente que no es cristiana honra a sus padres y Dios los bendice y los ayuda Deuteronomio 5 16 honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados los días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da ¿cuántos quieren que a los hijos les vaya bien? enséñelos a que los honren si su hijo no lo honra usted está preparando a alguien que va a sufrir yo les he enseñado cuando lleguen de la iglesia ahora que lleguen de la iglesia mi amor el almuerzo que vamos a comer esa arepa con chicharrón estaba buena pero acá los hijos hay que enseñarle a los hijos mi hijo tráigale la chancla a la mamá tráigale juguito al papá tráigale pero amá es que usted me vio cara de bobo no es que yo quiero que usted sea feliz toda la vida cabezón quiero que llegue a viejo feliz porque si no me honras a mí Dios no te va a bendecir es un negocio que Dios ha planteado si honras a tus padres yo te bendigo si no los honras yo no te bendigo quinto según la biblia la vida puede desarrollarse en caminos difíciles ¿cuántos le han tocado caminos difíciles? ok pero si tú reconoces a Dios el que te creó Él podrá enderezar tus sendas hasta hacerte feliz es decir la felicidad no está reservada solo para los que no se equivocan si tú te has equivocado Dios puede enderezarte y hacerte feliz eso lo dice la biblia proverbios 3 6 reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas yo no soy feliz porque yo cometí un error ay Dios te puede enderezar la vida acércate Él te endereza es más mucho de los yo soy un tipo profundamente feliz yo soy muy feliz y he cometido más errores que ustedes que me hace feliz Él endereza mi veredas y todos los días voy a orar para decirle endereza por favor porque sé que si no la enderezo me voy lejos del camino de la felicidad sexto la biblia enseña que la felicidad no depende de lo favorable o desfavorable de nuestras circunstancias cómo voy a ser feliz con estos problemas que tengo según la biblia la felicidad va más allá de tu problemática Lucas 21 33 todos conocemos este texto el cielo y la tierra que pasará pasarán pero mis palabras no pasarán usted sabe qué significa que todos tus problemas y adversidades de la vida van a pasar ese problema que hoy tiene va a pasar esa circunstancia difícil va a pasar eso que te está amenazando va a pasar todo va a pasar lo único que no va a pasar es la palabra que Dios ha dicho y Él dice que te ama Él dice que te va a ayudar Él dice que te sostiene Él dice que tiene propósitos de paz para ti todo lo demás va a pasar no te dejes intimidar de la vida ni de las circunstancias diga que está a su lado eso también va a pasar les comento para mí eso ha sido como una terapia hace muchos años cada que me llega un golpe pienso internamente esto también va a pasar también va a pasar no me quita las lágrimas no me quita el dolor pero me genera esperanza esto va a pasar esto va a pasar y séptimo la felicidad viene como consecuencia de aceptar y seguir el plan diseñado por Dios para mi vida en forma particular un plan que está garantizado y que está escondido en la fe de sus promesas tú no podrás ser feliz si no encuentras el propósito que Dios tiene para tu vida Él tiene unos planes para ti Él te ama a ti en forma particular no te olvides dice que hasta los cabellos los tiene contado para los que se rasuran pues le quitaron trabajo a Dios pero los demás nos tienen que contar y a los que nos va perdiendo progresivamente Dios va haciéndole yo imagino que yo me estoy yo me acabo de bañar y Dios es contando cuánto se cayeron cuánto se cayeron escúchame Dios te ama en forma particular no te veas como parte de un montón tú eres un ser individual a quien Dios ama se lo he dicho y usted tiene que tener esto en su mente nunca lo olvide la Biblia dice que tu embrión lo vieron sus ojos Él te miraba desde cuando estaba en el vientre de tu mamá Él tiene un amor por ti pasional entonces si Él me ama a mí pues Él tiene un plan para mí ¿dónde está la felicidad? caminar en ese plan descubrir ese plan Romanos 8, 28 dice así escuche esto reciba lo del Espíritu lo conocen lo conocen en la carne y en la doctrina evangélica ahora léalo en el Espíritu sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados ¿por qué? a los que antes conoció también los predestinó ¿para qué? para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos y escuche a los que antes predestinó a estos también los llamó a los que llamó a estos también los justificó a los que justificó a estos también glorificó ¿qué pues diremos a esto? si Dios es por nosotros ¿quién contra nosotros? Dios tiene un plan diseñado para hacerte feliz no va a descansar hasta no verte feliz y ni siquiera el diablo va a poder porque las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia tú eres la iglesia el único que te puede quitar la felicidad eres tú mismo cuídate de ti mismo de no hacer lo que Dios dice porque podrías alejarte del plan la Biblia enseña que la felicidad depende directamente de nuestra relación con Dios es en nuestra cercanía a Él donde más allá de encontrar soluciones a tus problemas recibes una confianza absoluta de su amor de su cuidado la felicidad del ser humano está directamente ligada al amor salvador de Dios cuando sé que Él me ama y me quiso salvar me ha salvado y entregó a su Hijo yo sé cuánto valor tengo para eso me da felicidad si me libró de la ira al infierno me libra de cualquier problema que tenga de cualquier problema la felicidad de tu vida está determinada por lo que Dios está haciendo en ti en ti usted está entendiendo eso tu felicidad no depende de lo que está pasando alrededor tuyo es en ti la felicidad no se construye a tu alrededor la gente que no es feliz adentro construye un mundo de felicidad por la infelicidad que tiene interna pero los hijos de Dios somos edificados una felicidad interna y cuando esa felicidad está adentro pone en orden todo lo externo primero la felicidad de adentro tu relación con Dios tu paz con Él si estás en pecado vuelve a Él si no has podido caminar derecho endereza tu vida acércate a Él acércate a Él y le Señor endereza mi vida mira yo no lo hice bien me casé mal o hice esto o hice aquello endereza tu vida con Dios a partir de ahí comenzará la felicidad lo que hacemos nosotros es arreglar las consecuencias que no pase esto que no pase aquello si el problema está adentro diga esta frase de alta filosofía así el dedito así diga el veneno está adentro que mate la culebra que piquele en mil pedazos que frite la que hace hágase zapatos con ella si ya le metió el veneno el veneno está adentro matar a la culebra no te va a cambiar tu condición de enfermo necesitas trabajar es adentro dígalo así adentro la Biblia enseña que la felicidad no es algo que debemos buscar directamente ojo esto ojo esto aprenda esto que es muy importante la felicidad no es algo que tu buscas directamente la voy a buscar si te dedicas a buscarla la felicidad te pierde la vida la felicidad no se debe buscar no la felicidad va a llegar cuando un ser humano busca a Dios que es el dador de la felicidad la felicidad no es algo que tu encuentras y logras la felicidad es algo que Dios te regala como resultado de tu cercanía a Él búscalo a Él y Él pondrá todo lo que Él considera que es lo que tú necesitas para ser feliz y Él te conoce más que tú mismo de lo contrario seguirás obteniendo cosas por las cuales lucharás dejarás la salud a la felicidad y empeñada dejarás a tus hijos solos por conseguirlo y cuando lo obtengas llegarás a la conclusión de que no era tan importante buscando la felicidad te metes a un dólar store compras 25 dólares de chécheres que botas algunos nunca ni los abres te compras la camisa esa camisa esa hermosa a veces ni te la estrenas diga el veneno está dentro no hay un lugar ni un estado de tu vida que te dé verdadera felicidad fuera de Jesús así como dice la Biblia separados de Él nada podemos hacer voy buscando ya el final ¿vamos bien? ok ¿cuántos quieren conocer razones para uno ser feliz? se necesitan razones para ser feliz nadie es nadie es feliz porque no tiene razón yo voy feliz porque ahí voy no, no, nadie dice así se necesitan razones rápido uno dedito así arriba arriba el dedito uno para ser feliz requieres una razón para vivir mientras no tenga una razón para estar vivo no podrás ser feliz dos para ser feliz requieres una razón para luchar tercero para ser feliz requieres una razón para sufrir con esperanza cuarto para ser feliz requieres una razón para creer y seguir creyendo quinto para ser feliz requieres una razón para amar nadie más infeliz que el que no ama sexto para ser feliz requieres una razón para morir tomela de todas las formas escúcheme se es feliz cuando se tiene una razón para morir desde la muerte diaria en que uno se niega a sí mismo cuánto se niegan a sí mismo cuando tienes una razón para decir no lo hago eso te hace feliz cada que dices no y tu carne te dice como te perdiste ese pecado hombre que era tan bueno por dentro crece una felicidad muy santa uno dice guau lo logré una felicidad maravillosa que es mucho más profunda que la alegría momentánea del pecado pero además para ser feliz se requiere una razón para morir en el sentido de saber que soy capaz de hacerlo todo hasta entregar mi vida porque sé que tengo una razón más allá de la muerte está bien que se nos acabe el cuerpo y nos desgastemos pero con una razón eterna que uno diga no yo voy a morirme pero voy a morir porque voy para otro lado mejor tú nunca perderás la vida las personas felices nunca perdemos la vida cambiamos de estado tenemos una razón hasta para irnos de esta tierra porque sabemos quién nos está esperando en la casa de nuestro padre hay una morada con nuestro nombre Jesús la está preparando para nosotros eso le da razón entonces a uno está para morirse y siete para ser feliz requieres una razón para olvidar quien no aprende a olvidar no podrá ser feliz vivir esclavo de su pasado esclavo de sus rencores esclavo de lo que pudo ser y no fue mucha novela mexicana venezolana y colombiana ¿por qué César Augusto Octavio Octavio me dejó mucha novela la vida es otra cosa hay que aprender a olvidar perdió perdió bote lo que perdió ya sáquelo de su corazón se la hicieron ya me la hicieron voy para adelante que me hirieron ay limpie se la herida y sane esa vaina eche para adelante camino y para adelante hay una frase que me gusta que dice República Dominicana más más para adelante hay casas vive gente en casa de concreto eche para adelante hay más cosas arriba tú necesitas aprender a olvidar y termino con esto que para mí es lo más lo más difícil del mensaje de hoy ¿le damos? este me lo voy a tomar pero es para ganar coraje diga conmigo edifiquemos una familia donde todos seamos felices en torno a la felicidad he sacado siete tipos de familia si alguna cuadra con la tuya no alguna va a cuadrar con la tuya pero si alguna de las malucas cuadra con la tuya Dios te está diciendo lo vamos a arreglar Dios nos está diciendo esto para acabarte destruirte y no porque te va a ayudar el objetivo es hacerte feliz ¿le damos? voy a ir de lo peor a lo mejor es decir comienzo por el estado más catastrófico y me voy hasta el mejor ¿estamos dándole? vamos a ver tipos de familias una según la felicidad el primer tipo de familia la más grave son las familias que están totalmente destruidas se acabó el amor se acabó todo usted por allá yo por aquí si te he visto no me acuerdo y si me acuerdo no te quiero recordar familias totalmente destruidas se acabaron se dañó ya se acabó ya se dañó usted tiene un problema con la felicidad no es que no tenga solución tiene solución pero usted tiene que aceptar que mientras no arregle eso no podrá ser feliz nadie podrá ser feliz si no arregla lo que pasó con esa familia destruida algunas se podrán reconstruir otras al menos reconstruyamos el alma de alguno de ellos para que esa persona reconstruya su vida y pueda ser una luz para los hijos alguien dígame es el estado más grave diga conmigo familias destruidas el segundo nivel en torno a la felicidad yo le he llamado las familias destructoras ¿quienes son las familias destructoras? estas todavía no están destruidas necesariamente pero si tienen un ingrediente se encargan de destruir a otros el esposo mira a la esposa ¿para qué me casé con vos? la esposa la esposa la mira y yo con usted pero destruyen hasta los hijos si usted supiera cómo es su mamá lo que me ha hecho su mamá nadie lo sabe nunca lo voy a decir por respeto a ella amargando un hijo o sea no está conforme con que se destruyó a sí mismo destruyó al otro sino que ahora hay que destruir a los hijos metamos al hijo al baile de la infelicidad metámoslo al lugar para que sufra hasta yo nunca haría esa actitud que usted está diciendo no lo está diciendo de actitud pero en la realidad lo está diciendo decirle a un hijo que una mamá es mala o que un papá es malo es decirle que la mitad de él es basura y la otra mitad soy yo que le estoy hablando basura o sea es una basura completa hay hogares destruidos donde una mujer ve a su hijo y le dice su papá fue una gran persona así ella sepa que eso fue lo peor del mundo porque esa mujer ¿saben qué está pensando? no está pensando en cómo salvarle el nombre a ese adefesio sino que está pensando en cómo cuidar a su hijo no lo voy a destruir porque si le digo que su padre es malo se enterará de los genes de maldad y de mediocridad que lleva adentro prefiero que piense en fe y que Dios lo llene de coraje para cambiar la vida que tiene alguien dígame sin contar con los ejemplos de algunos vaya y dígale a su mamá dígale a su dígale a su mamá que me haga la comida porque ella siempre ha sido muy atenida va donde la mamá mamá mi papá le manda a decir que al familiar le hace la comida ah sí y por qué no le dice usted a ese vago sinvergüenza que traiga mercado porque es que ha sido un vago toda la vida se va el muchacho otra vez correo se va para allá el whatsapp el hijo whatsapp ¿qué dijo? ¿qué dijo esa belleza de su mamá? mi mamá le manda a decir que por qué no manda el cheque para comprar la comida ay está pintada metalizada como siempre porque eso sí cuando le di plata era feliz esa mujer ahora es que en la mala mi hijo así son todas pero empezando por su mamá es el segundo tipo de familia no sólo están destruidos sino que tienen como meta destruir a los hijos acabar con el otro la persona por la que dijeron que iban a luchar ahora se convierte en el objetivo para destruir ¿seguimos? es el segundo grupo son siete tome agüita tercero tercera familia en torno a la felicidad las familias que viven en tensa calma hola ¿cómo estás? buenos días buenos días está el café ya se lo sirvo acuerde de dejarme la plata para el mercado ahí se lo voy a dejar y le deje el cheque es decir esa familia está tan triste el amor que ni pelean que eso es lo más triste el desamor no produce ni ganas ni de pelear o sea como diría el poeta son como dos ejércitos en retirada ¿qué es la tensa calma? es que te miro y sabes que eres lo peor que me ha pasado pero no te lo digo y en cualquier momento cualquier cosa puede prender la mecha estamos como en conversaciones no de paz sino de guerra no estamos tratando de encontrar como sanar sino como nos vamos a divorciar tensa calma los hijos saben que un mal comentario puede hacer que eso estalle miran para un lado mira para otro hola pa hola ma se percibe un ambiente hostil difícil eso que algún día se llamó familia es un campo de batalla ¿por qué hay tanta calma? no porque estén pensando cómo reconciliarse sino porque están planeando cómo usar mejor las armas que ya tienen guardadas y almacenadas a tal punto que cuando me dijiste no te reacciono la guardo porque en un mes me va a servir más y nos dedicamos a almacenar armas de guerra así que miro a la otra persona y sé hola no nos estamos dando pero sé que estamos que nos damos píntela como quiera que yo tengo lo mío saque lo suyo es más cada que hablamos con la persona estamos pensando es cómo sacar algo que me sirva mañana ese es el número tres cuatro familias en torno a la felicidad la cuarta son las familias que yo las he llamado las familias de íntimos desconocidos son íntimos pero no se conocen nada viven en la misma casa comen a la misma mesa duermen en la misma cama debajo de la misma sábana y hasta hacen lo que tienen que hacer el uno con el otro pero no se conocen nada nadie sabe lo que en verdad quieres lo que en verdad anhelas cuál es el estado de tu alma qué es lo que quieres lograr hijos que entran y salen pero nadie sabe ni qué quiere ese hijo ni para dónde van ni dónde está la novia no saben nada porque son íntimos pero son totalmente desconocidos ese es un estado de infelicidad muy triste un montón de seres viviendo en una misma casa pero que no se conocen ¿sabe qué es lo más triste de esa situación? que en esa situación todavía hay amor se aman ese tipo de personas se aman ¿cómo sé que se aman? porque cuando hay dolor aparecen todos se murió la abuelita todos vamos de la abuelita pa la abuelita porque hay un amor todavía solo que en la vida cotidiana tu estilo de vida no me interesa y sé que a ti tampoco te interesa mi vida sé que a ti te interesa que yo deje el cuarto limpio dice el muchacho no, usted no me está entendiendo de eso yo sé que a papá a ti te interesa que mi cuarto esté limpio y que yo gane en la universidad y que yo pase las materias a ti te interesa eso pero nada más mi vida lo que siento lo que pienso lo que quiero pasa igual con los padres y los hijos los esposos yo sé si les doy táctica para conocer ese estado o no una conversación conversa con una persona y dígale hola y como está tu esposo o tu esposa como está tu esposo tú lo quieres mucho y viene la respuesta él es un gran papá una gran persona pero no me cambien la conversación porque me estás cambiando el tema de conversación no estamos hablando de qué tipo de persona es sino tu relación con esa persona porque el amor de ese tipo de personas está seco todavía existe pero es seco no se admira a la otra persona dedito apunte voltelo y haga ya ya y mejor seguimos quinto existen familias según este este orden que yo he puesto donde en esa casa nadie es feliz o sea ellos viven consiguieron casa tienen carro montaron todo eso le meten televisor vamos a comprar el 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 aquí abajo montemos yo pongo mil el otro pone tres mil todos hacen de todo pero en esa casa nadie es feliz un montón de infelices compartiendo infelicidad un montón de desdichados ayudándose cooperativamente en su desdicha familia de gente donde todo el mundo es infeliz donde ese hombre pensó que la vida debería ser otra cosa y lo que hace no se parece para nada a lo que él soñó todos los días que se levanta a trabajar por esa familia él sabe que está trabajando por algo que en verdad nunca le interesó una mujer que se levanta a hacer la comida de unos hijos y una familia cuando ella en verdad lo que quiso hacer fue algún día cantante actriz unos hijos que van a la universidad para presentar notas y todo lo demás pero en el fondo son unos infelices porque nunca han querido hacer eso que papá dijo que hicieron un montón de gente exitosa e infeliz no dedito así diga conmigo ayayay pastor como uno va a ser feliz siendo exitoso y ay los de éxito se suicidan se les suicidan los hijos se tiran de edificios ese tipo de familia es muy triste un montón de infelicidades conjuntas que eres para mí un testigo de mi infelicidad diga seguimos sexto familia de acuerdo a su nivel de felicidad el sexto son las familias donde alguien es feliz es decir apareció alguien un super dotado en esa familia que los puso a todos a trabajar para que él fuera feliz toda la felicidad de esa casa está en que ese personaje sea feliz ocurre con hombres hombres que lograron su sueño de vida y consiguieron una sirvienta que les tenga hijos que les haga la comida y duerma con ellos por la noche para no pagar prostituta pastor no sea tan duro más duro a una mujer que le toque vivir eso también pasa con mujeres mujeres que son felices las mandamás de la casa y tomaron un pobre tonto lo volvieron en burro lo pusieron a trabajar lo llenaron de canas lo llenaron de barriga para usarlo para ella poder sentirse la matrona de su casa que bueno muy feliz tú y los demás pero si ocurre con esposos y esposas ocurre con hijos casas donde un hijo es feliz y los dos pobres viejos acaban su vida para levantar un parásito feliz 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 todo para el niño todo para él que quiere que quiere despacio que quiere es lo que quiera es lo que yo le quiera dar o para todos no puede ser así porque mi pobre criaturita esa criaturita si sigue al estilo tuyo la convertimos en un monstruo le vamos a dosificar lo que le damos escuche esto dosifíquele a sus hijos uno el amor dosifíquele a sus hijos la corrección dosifíquele a sus hijos los dones y lo que le dé y cuarto dosifíquele a sus hijos el castigo y el dolor dosificarlo no es quitárselo es que se lo va a dosificar sé cuándo se lo doy sé cuándo le digo sí cuándo le digo no a veces hay que darle dolor tome para que sufra pero yo se lo administro con sabiduría no puedes levantar no pueden dos personas adultas volverse viejos para levantar un muchacho esa no es eso no es una familia son dos viejos que se hacen viejos siendo felices levantando hijos que compartan la felicidad de ellos pero si para ser feliz un muchacho hay que hacer desgraciados a dos para que sirvió el proyecto de familia eso no sirve alguien diga ya 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 sí la generación pasada nos tocó así decían los viejos mira que yo duré 40 años de casado ay pues porque vos amabas porque porque a vos te amaban y vos te dejabas amar pues así muy fácil y vaya mire como era la viejita cantaletosa esas abuelas cantaletosas ¿cuánto les tocó? abuelita y el viejo así llegó papá llegó papá cuadra llegó todo el mundo tenía que correr a lo que el viejo decía o sea por hacer feliz al viejo hicimos desdichado a todos dedito así diga a nosotros nos va a pasar eso porque el séptimo grupo es el que nos interesa familias donde todos son felices ¿cómo se construye una familia donde todos son felices? donde los proyectos de familia hacen felices a todos los integrantes de esa familia todos se encuentran en esa familia las herramientas para la felicidad se los pongo así yo amo mucho a Angie por muchas razones pero hay una que es muy importante yo sé que para mi proyecto de vida no lo podría hacer como lo quiero hacer sin ella se hace indispensable para mi felicidad ahora lo correcto es que yo le pregunte a ella ¿tú eres feliz con este tipo de vida? porque si no puede ser que yo esté forzándola a ella a mi felicidad hasta que un día se reviente la cuerda pero ¿cómo se veían tan felices? se veían felices pero era feliz uno ¿y el otro? el otro aguantaba aguantando aguantando no yo tengo que asegurarme de que quiere ella y como en este proyecto ella sale ganando ¿cuál es tu sueño? ¿qué quieres hacer en la vida? no que yo lo que he querido toda la vida ella es ser ¿cómo decíamos ahora? cantante ayúdame a hacer el proyecto este y ahí involucramos como acá una cantante de esta familia anda pues mientras tanto toma curso para que ande a cantar te voy a mandar te pagamos entonces la persona dice oh en esta familia me están costeando mis sueños vale la pena levantarse a hacer la comida de esta familia alguien dígame pero no levantarse usted todos los días a hacer un trabajo donde usted no sirve para nada en esa familia no cuenta para nada te pregunto y no me respondas ¿sabes cuáles son los sueños de tu cónyuge? ah ahora estamos llegando con una casa espérate eso lo plantean ustedes todos los sueños personales si esa persona no encuentra un proyecto de felicidad en tu proyecto de vida tienes un problema en casa que tarde que temprano va a salir a la luz con los hijos es igual le has preguntado a tus hijos que quiere ser en la vida yo estoy levantando y le pido a Dios que doña Isabela sirva al Señor ese es mi objetivo pero yo estoy estoy sondeando que quiere la que me ha dicho es que yo quiero ser policía hay poder bueno está mejor que ser ladrón ahí yo voy a tratar de enderezarle el corazón pero supongamos que una amiga es que yo quiero ser policía que me toca acomodar toda mi familia para tener un policía en la familia de un pastor que hacemos porque yo no la hago feliz aparece un descalzonado que se la lleve para hacerla feliz y aparece un ladrón que le dice que la va a ser policía vamos de acuerdo edifiquemos una familia donde todos seamos felices escucha esto que te va a sonar duro nuestra meta no solo es ser felices no solo es ser felices nuestra meta es hacer felices a nuestras generaciones si nuestros hijos son unos desdichados perdimos perdimos es un acto mezquino injusto y hasta despiadado robarle la felicidad a tu familia para lograr la tuya viene lo último me lo reciben con paz la práctica de dejarse amar como estrategia de felicidad nos convierte en abusadores de aquellos que nos aman eso está ahí no mejor se lo voy a poner en facebook para que les quede has preguntado a tu cónyuge a tu pareja eres feliz en la vida que te doy has preguntado eso has preguntado a tus hijos alguna vez sientes que tu familia te ayuda a tus planes personales para la vida hijo no se si lo has hecho termino con esta pregunta te has preguntado a ti mismo genero felicidad a quienes me rodean me rodean o solo los uso para obtener la mía está cruel el asunto Dios necesita que levantemos familias sólidas repito el espíritu de esta enseñanza no es ridiculizar tu circunstancia tu situación y tu momento no tampoco es darte razones para que salgas a pelear si ve yo se lo había dicho no es eso es hacerte ver los problemas para que le busquemos solución la clave es que vamos a ser felices vamos a ser felices porque alguien pagó nuestra felicidad y no es justo que en una familia nadie sea feliz o que alguno sea feliz a costa de la infelicidad de los demás necesitamos levantar una generación de gente feliz un esposo feliz trabaja con agrado una esposa feliz plancha la ropa con agrado entre otras cosas una esposa feliz le da menos dolor de cabeza por la noche unos hijos felices obedecen más fácilmente porque entienden la razón de la orden y eso genera carácter y obediencia cuantos desean decirle hoy señor ayúdame quiero organizar mi familia para estar seguro que estamos siendo felices si a ti te cuadro cualquiera de estos siete puntos dice no pasto yo si estoy como mal o yo no te preocupe hay otros que hemos estado peores y Dios nos ha ayudado Dios nos va a ayudar Él nos da la palabra porque nos quiere ayudar Él no nos quiere dejar metidos ahí nuestra ignorancia Él nos quiere ayudar por eso nos da la palabra Él nos va a ayudar Él nos va a ayudar